viola caligaris una opción a seguir por parte del real madrid arrancamos qué tal chicos muy buenas bienvenidos a otro vídeo de madridismo al día tv vamos a hablar de una futbolista que la verdad es que ha pasado momentos complicados en los en las últimas temporadas pero que está pasando muy posiblemente con toda probabilidad y seguridad por su mejor momento deportivamente hablando hablamos de viola caligaris la defensa central del levante internacional con suiza que está jugando con el conjunto suizo el europeo la verdad que lo está haciendo a muy buen nivel y sinceramente creo que es una jugadora que que ya estos últimos meses ha ido demostrando su crecimiento dentro del levante a mí me llamó bastante la atención en algunos duelos particularmente en un partido frente al real madrid me llamó bastante la atención y es una jugadora de la cual he ido haciendo seguimiento vía redes sociales gente experta en la materia y por lo que yo he podido palpar y por lo que también veo que comenta la gente pero sobre todo al final a título personal por lo que yo valoro y analizo creo que es una jugadora para equipo importante y me vais a decir que tiene viola caligaris que le pueda hacer nivel real madrid femenino bueno para empezar es una jugadora que ha evolucionado muchísimo de centro campista defensa y jugadora que ha pasado por una lesión hace año y medio más o menos y no me equivoco una lesión muy importante otras jugadoras que han pasado lesiones tan importantes no han podido recuperar su nivel en su caso lo ha mejorado lo cual es una auténtica barbaridad a sus 26 años está en una buena edad es una defensa con gran lectura táctica defensiva en lo que es el barrido la anticipación para mí es una de sus grandes virtudes con un gran nivel técnico a la hora de mover de poder sacar el balón es decir una defensa realmente moderna no sé si esto tiene que ver con que antes tenía una notoriedad más ofensiva tanto en el valencia y en otros equipos era una jugadora con más proyección de crecimiento de avanzar metros ahora como decimos en el levante se resguarda como una central pero que tiene muy buena capacidad de orientar el balón para poder generar y construir juego no o sea que es una defensa inteligente como digo expeditiva atenta a los cruces y una jugadora con contundencia que sabe atacar los balones y eso es importante por supuesto siempre en cualquier cualquier zaguera no sé creo que en el real madrid ahora mismo defensivamente andamos un poco justo de nivel de centrales tras la llegada de catelen sousa claudia florentino ya sabéis que no me convence y rocío gálvez iván andrés son buenas jugadoras pero no me parece que tampoco sean pues inconmensurables no por denominarlo de alguna manera aunque en el caso de rocío gálvez tengo bastante confianza en la futbolista cordobesa creo que puede crecer mucho en el amparo del real madrid la exigencia real madrid y físicamente me consta que está mejorando mucho que yo creo que era el apartado donde tenía que ahí dar un paso al frente luego pues es una jugadora fuerte muy buena en el juego aéreo también con buenos pies para mover el balón y que a nivel de velocidad creo que va a mejorar mucho pero creo que una jugadora con tan nivel tan buen nivel corrector que es una de sus grandes facetas como viola caligaris creo que al madrid le iría muy bien su contrato creo que tiene una opción de más uno si no me equivoco con el levante que firmó el año pasado es decir que termina ahora pero tiene la opción automática de más uno si no me equivoco no sé la situación actualmente como está yo creo que lo normal es que continúe en el levante pero si en madrid valora introducir una ficha más creo que en la defensa es donde podríamos dar un salto de mejora y claramente viola caligaris sin tampoco ser una mega crack como central es muy buena de lo mejor para mí que hay en españa ahora mismo y en ese mercado que manejamos mucho de jugadoras del levante pues oye quizá podría ser una opción interesante poder valorar el fichaje de viola caligaris no sé si para ahora obviamente pero para la próxima temporada no sé creo que está en una etapa de madurez muy buena ya internacionalmente se está dando a conocer con su selección en el levante ha hecho una muy buena temporada en un equipo que está trabajando bastante bien en los últimos años entonces bueno quería hablar un poco de ella no sé qué opináis vosotros si os gustaría verla en el real madrid si consideráis que sería una buena defensa una jugadora multiposicional interesante para el equipo lo que sea como siempre me lo dejáis en el cajón de comentarios y nos vemos en el próximo vídeo chao chao